Hoy les propongo retomar algo que conversamos el año pasado, al comienzo de la pandemia o promediando la pandemia, dado que seguimos en esta situación, volver a pensar cuáles, bueno, dónde están los nudos y cuáles son las propuestas para enfrentar esta crisis y ojalá para salir de ella, ¿verdad? Tomando como datos, bueno, algunas cosas que también ya hemos conversado, la idea de que América Latina y el Caribe, de acuerdo a los datos que mes a mes se van liberando y sigan mostrando que es la región en desarrollo más afectada por la pandemia. Recordemos que más o menos aproximadamente tenemos en América Latina y el Caribe algo así como el 8% de la población mundial y, sin embargo, tenemos más del 30% de las muertes al día de hoy por el COVID-19. Y también que la caída que ha sufrido el producto bruto el año pasado, cuando hablábamos de esto en Infoclaxo, lo dábamos como una estimación. Hoy tenemos el dato, ¿verdad? Ha sido la peor contracción del producto bruto interno en 120 años. Concretamente cayó en 2020 un 7.7%, ¿sí? Y que esto, como ya también hemos mencionado muchas veces, no ha hecho más que amplificar, incrementar, agrandar las brechas estructurales de la desigualdad en esta región que sigue siendo la región más desigual del planeta. Entonces, les propongo retomar algunas de las propuestas que, por ejemplo, Claxo discutió, trabajó junto en el marco de un acuerdo con la CELAC y que hoy resultan realmente imperioso retomar y agregar, además, algunos elementos a esas propuestas que hacíamos el año pasado. En primer lugar, como siempre, desde Claxo, planteamos que esto es una tarea colectiva, ¿verdad? Y cuando decimos colectiva, pensamos desde el nivel más micro a los niveles más agregados desde el punto de vista social. No hay forma de que tú, yo o cualquiera de nosotros encuentre soluciones individuales, pero tampoco hay formas de que nuestros países, el Uruguay, la Argentina, México, Colombia, en fin, los distintos países, encuentren salidas por sí solos para esta, bueno, para esta crisis que estamos atravesando. Lo segundo, como han planteado ya muchos, muchas de quizás de los que nos están escuchando en nuestro observatorio, pensar la pandemia, ¿verdad? Nada va a ser igual que antes y tenemos que volver a discutir esa relación entre sociedad y Estado, ¿verdad? Y cuál es el papel del Estado que ha quedado tan evidente en el marco de esta pandemia. Y recordar que nuestro continente es muy rico en términos de sus capacidades, tanto humanas, científicas, culturales, sociales, etcétera, etcétera. Es así que surge esta necesidad imperiosa de empezar a discutir, bueno, lo que a mí me gusta llamar un nuevo contrato social, ¿verdad? O unas nuevas reglas de relacionamiento entre todos y todas. Y recordemos también que las ciencias sociales tienen allí un papel, además, protagónico, justamente en el análisis, en la construcción de estas comunidades que ojalá puedan emerger tras la pandemia. Tenemos como algunos keywords claves aquí, ¿verdad? Desde Claxo, el tema de la democracia, el tema de la solidaridad, el tema de la interdependencia y de la corresponsabilidad. Pero también propuestas concretas, es decir, propuestas de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer o por dónde hay que avanzar para encontrar soluciones? La primera, y creo que hay un acuerdo o un consenso bastante amplio en esta dirección, tiene que ver con la necesidad de rediseñar el modelo económico, de plantear la reducción de la deuda y la renta básica ciudadana. De carácter excepcional, como plantean algunos organismos, algunos organismos internacionales o de carácter permanente. Pero esto hay que colocarlo sobre la mesa. Este modelo económico, bueno, mostró todas sus fallas, todas sus carencias en esta crisis que estamos atravesando. Y siempre, por supuesto, este diseño o rediseño del modelo económico, de la reducción de la deuda y de la renta básica, desde la idea de los bienes públicos comunes, de los bienes públicos comunes como esenciales para que exista una ciudadanía realmente democrática, ¿sí? O una ciudadanía en ejercicio. Y eso me lleva al segundo de los planteos. Cuando decimos bienes públicos, bienes esenciales, hoy el ojo de la tormenta está en el sistema de salud, ¿verdad? En el acceso universal a la salud que planteamos como una de las soluciones hacia adelante. Y claramente dentro del tema de la salud, lo que abordamos ya en alguna otra columna de Infoclaxo, las vacunas y la posibilidad de acceder de manera, bueno, igualitaria para todos, para todas a estas vacunas. Las vacunas deben ser un bien público global común, ¿verdad? Y desplazarse de este eje mercantil que está primando o de esta lógica mercantil que está primando en lo que es la distribución profundamente inequitativa actual que se dan de las vacunas. Entonces, ese tema en segundo lugar. En tercer lugar, y también tiene que ver con lo de la ciudadanía, bueno, la necesidad, aún en el marco de las situaciones de crisis, que pueden imponer ciertas restricciones a los derechos ciudadanos, de fortalecer la calidad de las democracias, de nuestras democracias, ¿verdad? Y que solo es posible fortalecerlas, perdón, desde la base de un diálogo profundo. De un diálogo profundo entre organizaciones, estados, actores que colaboran en la vida social, y desde la base de la idea de la democracia participativa. Es decir, que cada uno de nosotros pueda efectivamente participar en esa construcción y profundización de la democracia. Además, por supuesto, tenemos que tener muy presente la relación con el medio ambiente. Necesitamos construir una nueva relación con el medio ambiente. La pandemia nos lo mostró también con mucha claridad la necesidad de repensar la relación de la humanidad con la naturaleza y de la defensa de la vida, de las distintas formas de vida, de la vida en su conjunto, como condición para la supervivencia de la humanidad. Y en quinto lugar, que por supuesto, lo abordamos todo el mes pasado en profundidad, así que solo lo voy a enunciar, la necesidad también de acortar las brechas de género, que es una de las consecuencias de la pandemia, el agravamiento de las brechas de desigualdad, pero particularmente de las brechas de género dentro de la desigualdad. Todo esto, en definitiva, nos lleva a, bueno, plantearnos realmente la ampliación de la agenda pública y el pensar en nuevas formas de organización social, en nuevos pactos, en nuevos pactos políticos, en nuevos pactos sociales, en nuevos pactos ambientales y en nuevos pactos fiscales también, ¿verdad?, de distribución de los recursos para lograr el bienestar y la protección social universal que tanto necesitamos en estos momentos. Carina, pensaba, mientras que tú hablabas, lo importante de cada uno de estos pasos de los cuales fuiste hablando, porque 2020, que parecía ser que iba a ser el año de la pandemia, muchos, inclusive en los ámbitos económicos, tenían una perspectiva de que parecía terminar en el 2020 toda la situación, vemos un 2021 no solamente muy complicado, sino, increíblemente o no, pero inclusive más complejo que el 2020 con respecto a los fenómenos de la pandemia. Y pensaba ahí entonces dos temas como para plantearte y que puedes desarrollar lo que sea mínimamente. ¿Ves posible pensar las vacunas como bien público en relación a el tema de las licencias privativas que evitan y que se transforman solamente en un negocio? Y en segundo lugar, digo, ¿cómo interpretas los aportes estatales en diferentes partes de Latinoamérica? Gobiernos que hicieron más aportes para sostener las economías, tratando de evitar que las empresas entren en situación de quiebra, mientras que vemos otros que no. Pero daría la sensación que inclusive en los países que hubo más aportes de esas características, la situación igual es muy compleja y en la extensión, países que no pueden abonar esas cosas y crisis económica grande. Entonces, por un lado vacunas y por el otro lado economía. ¿Es hoy el momento de pensar en cuestiones de modificaciones más profundas de las lógicas económicas? Sí, es hoy el momento en realidad de pensar en desplazar la lógica del mercado, que rigen todos los elementos que tú estás planteando y que la particularidad de este 2021, a diferencia del 2020, es que, bueno, quizás con cierta ingenuidad pensábamos que este problema era solo en 2020. Estamos viendo cómo está impactando en este 2021, pero además se acumulan los efectos, particularmente desde el punto de vista social y económico, ¿verdad? Todo el desgaste del 2020 se suma todos estos meses y los que quedan por transitar del 2021. En relación a lo de las vacunas, yo tengo una convicción absoluta de la necesidad de liberar las patentes para tener una producción obviamente más rápida, más barata y más global, producción y distribución obviamente de las vacunas. Y de hecho hay una campaña internacional, ¿verdad? Liberen las patentes a las que personalmente, pero en representación como secretaria ejecutiva de CLACSO me he sumado y que se está difundiendo en las redes. Entonces estamos abogando en esa dirección. Ojalá a tiempo y con impacto porque, bueno, hoy la solución parece al problema estrictamente de la, bueno, del COVID, del problema sanitario, la solución al alcance de la mano son las vacunas. Pero para que sean efectivas tienen que llegar rápido y a todos y todas, si no es imposible. Y en relación a los otros elementos que me planteás, podemos, si tú deseas, en próximas columnas avanzar un poquito más en esos efectos que estamos viendo y en algo bien interesante que lo ha mostrado el último informe de la Cepal, ¿verdad? Cómo los distintos países de América Latina han apostado más o menos por medio del gasto público a, bueno, a paliar o a tratar de solucionar los efectos de la crisis. Obviamente los comportamientos de acuerdo al país que miramos han sido bien dispares. Mi país particularmente es el que peor se ha comportado en esa dirección, ¿verdad? Pero podemos, si te parece bien, para no abusar de este espacio que hay muchos y muchas invitadas, dedicar una columna el próximo miércoles o el siguiente a este tema. Me parece perfecto, Karina, y agradeciéndote muchísimo. Me encanta esto de encadenar porque aparte son temáticas que evidentemente no se logran cerrar en uno, dos, tres encuentros, sino que son realmente de mucha profundidad. Y que, bueno, podemos verlos desde el lugar interesante. Han puesto en crisis una cantidad de esquemas dentro de la lógica neoliberal. Que, bueno, si sirven para poner en discusión eso, como tú decías, lo de las leyes de mercado, ponerlo en discusión, ponerlo en jaque, ojalá que sirva para eso. Y tomo la posibilidad de que el miércoles que viene sigamos hablando sobre esto. Gracias, Karina, por el encuentro. Gracias a ti y hasta el próximo miércoles. Nos vemos.